El mariachi de mi tierra Arrullada por sus sones Se meció la colombia Se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras En las quietas madrugadas Son un dulce despertar Alma virgen de mariachi Cuando escucho sus cantares Me dan ganas de llorar El mariachi suena Suena la emoción Oye como en la guerra Canta mi canción Suena el arpa vieja Suena el guitarrón El violín se queja Lo mismo que yo Oye como en la guerra Suena el guitarrón El violín se queja Lo mismo que yo Ay Jalisco Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita La perra más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Y me gusta escuchar Los mariachis Cantar por el alma Sus lindas canciones Oye como en la guerra Oye como suenan Estos guitarrones Que charme antequilla Por los valentones Jalisco Ay Jalisco Jalisco no te raje Me pade el alma Gritar es un calor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Que lindo es Jalisco Parada Parada De oro Si señor